A 11 y 36 minutos de la mañana a esta hora se genera información de último minuto en la Casa Amarilla de Caracas. Allí se realiza una conferencia en celebración de los 200 años de la expedición de los callos. Andrea López nos ofrece los detalles de esta actividad. Muy buenos días, Andrea, te escuchamos. Bien, Brian, muchísimas gracias. Venezuela celebra 200 años del bicentenario de la expedición de los callos. Acá en la Cancillería de la República se está desarrollando una conferencia en este momento. La Cancillería de la Ministra del Fuerzo Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, está dando unas palabras y por eso vamos a escuchar. Y nosotros hemos confiado con el poder de la conferencia de ustedes la historia de Venezuela. Para nosotros, la historia de Venezuela es motivo de inspiración y de orgullo. Muy por el contrario, para quienes se avergüenzan de su pasado, porque es un pasado cargado de violencia, de sufrimiento, que causa el sufrimiento de otros países, de expansión imperial. Para nosotros, la historia es referente histórico, moral, ético y es inspiración en la batalla por la soberanía de Venezuela. Nosotros tomamos de nuestra historia las lecciones para no repetir errores, pero también principalmente para inspirar a la alma de Venezuela y de nuestro pueblo en la conquista por su independencia, en la consolidación de nuestra independencia y en la defensa de la soberanía de Venezuela. Queridos embajadores, en nombre del presidente Nicolás Maduro le damos nuevamente la bienvenida y saludamos su presencia acá en esta fecha tan importante para Venezuela. Que tiene un significado, que tiene un significado geopolítico, que tiene un significado diplomático, lo que significó Haití, el presidente Petión, en la causa independentista y emancipadora contra el imperio español por parte de Venezuela. Y significó también la consolidación de los procesos independentistas en nuestra región. Haití marcó definitivamente la consolidación de esa independencia. Doscientos años más tarde, nosotros nos sentimos profundamente agradecidos por el pueblo de Haití. Y marcamos también, gracias al comandante Chávez, que retomó nuestra gesta independentista, que retomó la ruta de nuestros libertadores. Nosotros hemos podido desarrollar y ampliar, no solamente la cooperación y la integración, sino nuestros profundos lazos de unidad. Cuando Bolívar llega a Haití, venía de Jamaica, donde había escrito la profunda carta de Jamaica y el mensaje geopolítico que estaba inserto en esta carta. El mensaje de unidad en la diversidad de nuestra región. Y con toda esa carga histórica, llega y consigue el apoyo de Haití, de su presidente, de su pueblo. A don Bolívar que venía, bueno, de un proceso de derrotas, de desequilibrio del movimiento independentista, de pérdida de la segunda república. Pero desde Haití, reorganizamos fuerzas para la consolidación de nuestra independencia. Doscientos años más tarde, gracias al comandante Chávez, y siguiendo su rumbo, presidente Maduro, nosotros profundizamos los lazos de amistad, de unión y de cooperación con el pueblo de Haití, con quien tenemos nuestro agradecimiento profundamente eterno y por siempre. Queridos embajadores, queridos compañeros que hoy asisten a esta conferencia, yo quería dejarles la palabra a estos importantes investigadores, para que puedan dar entrega de nuestra historia, repito, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos. Primero, para no repetir nuestros errores, pero principalmente para inspirarnos en las luchas que hoy nos permiten preservar nuestra soberanía. Es nuestra inspiración antiimperialista. El pueblo venezolano está marcado en su historia, y en la sangre que corre por sus venas, en un ser antiimperialista, y eso es algo que nosotros no podemos ni olvidar ni negar. Es motivo de orgullo, y por eso es que cada vez que conmemoramos un evento importante para nuestra historia, nosotros hacemos alarde y orgullo para compartirlo con ustedes. Hoy, hoy además, se conmemoran 52 años del golpe de Estado contra el presidente Joao Goulart en Brasil. 52 años más tarde, nuestra región vive bajo la amenaza de la hegemonía estadounidense que ha desplegado formas no convencionales de atacar a los gobiernos de izquierda, a los gobiernos progresistas, que han llevado políticas sociales para beneficio de las mayorías, de los pueblos de nuestra región, y que además han violado masivamente los derechos humanos. Nosotros hoy nos solidarizamos, ratificamos nuestra solidaridad con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, con el pueblo de Brasil, que está celebrando... ...que hoy está desplegado por todo el territorio de Brasil en jornadas por defensa de la democracia. Desde Venezuela, en nombre del presidente Nicolás Maduro, cuenten con la solidaridad absoluta y permanente del pueblo de Venezuela y del gobierno revolucionario. Muchísimas gracias. Inicio de la conferencia a cargo del ciudadano Alexander Torres Iriarte, profesor y magíster en Historia, doctor en Cultura Latinoamericana y Caribeña, y miembro del equipo de investigación del Centro Nacional de Historia. Bueno, buenos días. Como se filen estos casos, agradecer la invitación que nos hace la Cancillería para conmemorar una fecha de gran prestigio, de gran importancia, clave fundamental para comprender el proceso de independencia venezolana, y un hecho que, a pesar de estar circunscrito hace dos siglos, tiene claves y tiene elementos que nos sirven para darle una lectura más contemporánea. Bueno, yo comenzaría diciendo que hablar de la expedición de los callos es hacer una cita con la grandeza. Ver esos hombres que, pese a que todos los elementos parece que estaban conspirando para que no se regara la posibilidad de tener patria, venciendo todas las arduxidades, remontándose como el ave fene sobre su propia ceniza, con un empeño envidiable y con un espíritu heroico, terminaron edificando el proyecto que iba a terminar garbanzando en Agostura, en 1819. Ya nuestra ministra nos dio pista para la comprensión de este tema. Veamos a ese Bolívar decepcionado, pero nunca vencido, cansado de la ambigüedad de los ingleses, que no se terminaban de sumar al empeño de la independencia hispanoamericana. Veamos al hambre, a la sed, a la humillación que tuvo que vivir Bolívar vendiendo sus enseres personales para poder magullar un pedazo de pan. Y veamos a ese Bolívar que, como si fuera poco de este cuadro dramático que él más pintado, terminó corriéndole del puñal inclemente del negro Pío, que fue su sirviente que trató de matarlo y que lamentablemente dio despuñalada a José Francisco Amestoy en aquel diciembre de 1815 para decir que un hombre que pudo haber abandonado la causa de la independencia, que ya tenía cuesta la pérdida de la república y que su ciudad, Caracas, estaba agarrada por un terrible terremoto y que gozaba de un gran desprestigio político para votar tierra y no jugar más, para replegarse con un buen montuano, buscar su riqueza y olvidarse del sueño de tener una América Latina libre y unida. Pero atendiendo a todos esos elementos que parecen, insisto, conspirar para que el sueño no se concretara, la erosidad de Bolívar y de esos 300, que lo comparó él con los 300 de Leonidas, que vencieron un ejército completo, decidió emprender el sueño de venir a su costa venezolana. Pero ya Bolívar había madurado en algunos aspectos su manera de ver el mundo. Recordemos que el 6 de septiembre de 1815 había pergueñado uno de los documentos más magistrales, había gozado uno de los documentos capitales para la comprensión del pensamiento latinoamericano. Estamos hablando de la carta de un americano meridional al caballero de esta isla, mejor conocido como la carta de Jamalca. Una carta de gran importancia, una carta bitáfora, donde Bolívar perfila claramente la situación del arte de nuestra América, plantea la necesidad de la unión y como si fuera poco, esboza claramente la conceptualización de la identidad latinoamericana cuando habla del pequeño género. Ese Bolívar que sale decepcionado, insisto, de la ambigüedad de los ingleses de apoyar la causa, una vez en Altamaro, cuando está decidido irse a Cartagena, gracias al aliento de un republicano que le dice que no se le ocurra tocar Cartagena porque va a ser hambre preso, entonces vira su barco hacia el T. Ya Bolívar había columbrado el caso altiano, ya Bolívar había escuchado de las bondades y de los prodigios de la figura de Alexander Petión a quien el próximo 2018 deberían también conmemorar su bicentenario de muerte. Fue un hombre muy bondadoso que ayudó a Bolívar desinteresadamente para la galvanización de un horizonte libre e igualitario. Ese Bolívar, que ya había columbrado la importancia del haitiano, terminó diciendo que tenía la necesidad de conocerlo y así fue que Bolívar llegó a Haití. Cuando Bolívar llega a Haití, entonces las cartas estaban echadas. Haití, como todos sabemos, fue la primera colonia que se quitó de encima el ominoso régimen colonial, en este caso francés, pero tuvo una doble dimensión histórica. Fue una revolución anticolonialista y fue una revolución antirracista, como todos sabemos. De tal manera que siendo Bolívar en blanco criollo, iba a darle la mano a un mulato, que no era cualquier cosa. Ante el regaño o ante la animaversión que sus mismos hermanos de armas tenían contra los negros haitianos, contra los afrodescendientes haitianos, porque decían que eran los más bárbaros. Entonces, el criollo se iba a medir. Un hombre blanco, que era nada más y nada menos de la ranza aristocracia taraqueña, considerado el segundo o tercero familia más importante de la Capitanía General de Venezuela, se iba a reunir con un revolucionario en las Antillas. Eso generó el giro copernicano en el pensamiento de Bolívar. Eso generó una transformación de la materia bruta en la materia elaborada. Eso hizo una maduración. Allí Bolívar entendió que la única manera de emancipar América Latina era popularizando la guerra de la independencia. Ya el expediente de 1814, con la caída de la Segunda República, cuando sale el favorito hacia el viento y deja caer aquellas frases fueron vuestros hermanos y no los españoles los que nos sometieron a la expatriación. Yo estaba diciendo que la guerra de la independencia era una guerra civil y que la causa de la independencia era antipopular, porque los criollos que estaban liderizando la independencia eran los antiguos amos de las haciendas de Cacada, eran los que llevaban al cadalso a las mujeres, a los niños afrodescendientes, a todos los grupos subalternos de esa comunidad. Bolívar entendió que la única garantía de alcanzar la patria era incorporando el ejército libertador personas que no fueran exclusivamente blancas. La revolución no podía seguir siendo blanqueada. La revolución tenía que llenarse de melatos, de negros, de pardos y de indios. Y por eso que una de las condiciones sine qua non que le pone nada más y nada menos a Alexander Petión es la ayuda irrestricta de la conquista del territorio venezolano, siempre y cuando, una vez que pise tierra firme, declara la revolución de la esclavitud. Pero en descargo de Bolívar hay que decir que ya en 1814 Bolívar había dado muestra de ser una revolucionista cuando en sus propias haciendas liberó a algunos de los esclavizados. De tal manera que ese Bolívar que toma rumbo a Venezuela con Luis Urión a la cabeza, con Santiago Amariño, con Dr. David Holstein, quien después ha denostado a su persona, con Carlos Zulé, con Manuel Piar, con Grego Margrego, con Pedro Briceño Méndez, con Francisco Antonio Seas, con Petrecho, almas y apoyo, ese Bolívar que ya se había reunido el 2 de enero de 1816 con Petión y que ya en una asamblea de ciudadanos lo consideran a ver el jefe supremo y que ya le han asignado 6.000 fusiles y municiones y agua y una imprenta, etcétera. Y si es de Boleta, es el Bolívar que va a llegar a tierra firme un 31 de marzo de 1816. Hace exactamente 200 años, esos 300, a la usanza de los 300 de la Unida, esos 300 hombres, mejor dicho, y no me regalizo decirlo, esos 300 héroes vinieron a ser patria acá cuando nadie va a dar un duro por la causa independentista. Y yo creo que hay una gran clave que debemos comprender. El año más terrible para la revolución de la independencia fue en 1816. Fue el año en que saltaron las talanqueras, fue el año en que la gente ganó la causa, fue el año en que la gente sintió el miedo profundo del alcatombo después del año 14. Pero fue el año que, pese a todos esos elementos contrarios, el espíritu del pueblo, las guerrillas armadas, el papel de Arizmendi en la costa de Margarita, la insurgencia guerrillera y la lucha de guerrillera de los llaneros, dijo, aquí seguimos teniendo patria. Y creo que entender en gran medida la expedición de los callos, que arranca ese 31 de marzo de 1816 y que atranca y arranca, va a cerrar el 25 de agosto del mismo año, es entender la necesidad que tiene un segmento o un sector del patriciado criollo de verdad, superando todas las adversidades, alcanzar la independencia. Ellos llegan hasta Maracay, ¿no? Pero llegan hasta Maracay después de pasar por Margarita, de pasar por Carúbano, de pasar por Ocumara de la Costa y es interesante ver que ese libertador que estaba asediado por las contradicciones llega un momento en el cual él piensa inclusive en el suicidio por una coyuntura que vive donde prácticamente es rodeado por sus enemigos. Y aquí hay que recordar a dos grandes personajes en el marco de este bicentenario. Uno que es el que le salva la vida, que él lo dice en el diario de Bucaramanga, que él estará dispuesto a quitarse la vida antes de caer en manos de los enemigos que venían en nombre de Pablo Morillo para someterlo. Y estamos hablando de Juan Bautista Bidiu, que es un hombre que nació en Santa Lucía cerca de 1780 y que murió en Barcelona resistiendo en Barcelona al estado, hoy ha estado en Anzuategui un 7 de abril de 1817 y que el año que viene también deberíamos celebrar el bicentenario de este mulato francés que apostó su vida por la independencia dando a entender que la independencia no solamente lo hicieron o lo construyeron los blancos criollos o los hombres, sino que las mujeres, las regiones y los sectores humildes también hicieron patria. Y fueron los que resistieron en 1816 cuando nada parecía valer la causa por la emancipación. De tal manera que Bolívar ejecutando la palabra empeñada una vez que llega el 2 de junio de 1816 a Tarúpanos el 2 de junio decreta la abolición de la esclavitud. Y es necesario citarlo brevemente. Él dice considerando que la justicia, la política y la patria reclaman imperiosamente los derechos imprescindibles de la naturaleza he venido a decretar como decreto la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español en los tres siglos pasados. Del mismo modo, en Ocumares, un mes después, el 6 de julio de 1816, reitera su convicción en contra de la sujeción del hombre contra el hombre y allí es que deja caber esa famosa frase que dice que no habrá en Venezuela más que ciudadano. En la tratada síntesis, cuando hablamos entonces de la expedición de los callos es una cita con la grandeza donde lo fantástico y lo real se mezclan para desorganizar la posibilidad de tener patria. Muchos fueron los factores que conspiraron para que no se alcanzara en primer momento el éxito que quería Bolívar que era apoderarse de Caracas. No obstante, le sirvió de cabeza de playa para apoderarse de Oriente y sobre todo como plataforma natural para llegar a Guayana. Y después de 1817 y 1818 cuando creó el famoso periódico El Correo del Orinoco empezó una campaña sistemática que va a terminar en la consolidación de Angostura donde se ha echa la base de la Tercera República donde se va a galvanizar la Segunda Constitución y donde se va a dar la columna vertebral de lo que después va a ser la Gran Colombia o la República de Colombia. ¿Hubo contrariedad? La hubo. ¿Hubo desinformación? La hubo. ¿Hubo roces? Hubo entre los mismos patriotas como fue el caso de Bermúdez como fue el caso de Montilla contra Bolívar. Inclusive hubo altercados hubo retos casi se matan estos hombres de la misma causa. Pero al final a pesar de que la estrella de Bolívar parecía apagarse los liderazgos regionales las guerrillas la organización popular mantuvo encendida la vela de la revolución. Fue fado señero para que todos tuvieran patria. Cuando celebramos hoy en día mejor dicho cuando memoramos entonces ya para cerrar esta magna fecha como es la expedición de los callos estamos reivindicando las luchas populares estamos reivindicando el liderazgo claro y torcionero de Simón Bolívar estamos reivindicando el papel que jugaron negros, pardos, indios afrodescendientes y demás en el marco de la liberación y estamos diciendo que abierto de una patria cuando todo parecía indicar que no y estamos diciendo que hoy tenemos patria porque la patria debe continuar como nos enseñó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Muchas gracias y buenas días. Palabras Palabras del ciudadano Pedro Calzadilla historiador y presidente del Centro Nacional de Historia Bueno, muy buenos días o casi buenas tardes ya muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes aquí y nuestra querida hermana camarada y compañera la canciller Delsi Rodríguez muchísimas gracias por esta iniciativa que confirma ya una trayectoria de trabajo conjunto entre el Ministerio de la Cultura y la Cancillería entre el Centro Nacional de Historia y la Cancillería porque son muchas la saga de eventos de acontecimientos en esta gran era bicentenario este ciclo bicentenario en que nos encontramos los nuestroamericanos y los venezolanos en particular el comandante Chávez nos había anunciado estamos en una era bicentenario justamente coincide este tiempo con el tiempo en que nos fundamos como pueblo como Estado como Nación Libre y el tiempo en que amarramos definitivamente una decisión de ser libre a nuestra destina por eso es un momento muy importante y sería realmente una traición a nosotros como pueblo sería un acto de desamor inmensio sería una desatención profunda con lo que somos y lo que hemos sido que nosotros hubiéramos al pasar un día como este un 31 de marzo cuando coinciden justamente en este instante las horas en que desde Haití zarpada una expedición compuesta de siete naves que vendrían a intentar nuevamente borrar los signos de la colonia de la esclavitud de nuestras tierras hubiera sido la verdad como lo ha dicho bien Alexander Torres como lo ha dicho también la canciller un acto de deslealtad no solo con nosotros sino con nuestros hermanos haitianos quienes hace 200 años se la jugaron con nosotros se la jugaron con la libertad con la independencia en momentos en que por Bolívar lo dijo Alexander nadie daba un duro no podemos nosotros confundirnos y pensar en Bolívar llegando a Haití con poder con ejército con signa verdad del triunfo pero no era Bolívar en sus momentos más difíciles sin recursos aislado llevando importante desde el año 14 dos años de reflujo de la de la guerra de la causa emancipadora y sin embargo Petión no duda ni un instante unos días después tres cuatro días después de su llegada a Haití lo recibe el presidente Petión y allí el presidente Nicolás Maduro lo dijo ayer en su intervención no cabe la menor duda que el 31 de marzo de 1816 comenzó una nueva etapa de la guerra de independencia es decir de Yacmel sale una nueva un nuevo aliento de la causa emancipadora sale rearmada la decisión de ser libre reagrupada la fuerza emancipadora sale Bolívar reafirmado como líder y sale confirmada la tesis bolivariana mirandina y bolivariana de que no había otra manera de hacer buena la independencia sino con la unidad con la solidaridad que es lo que ocurre en Haití entre enero y marzo donde Bolívar recibe todo el aliento todo el apoyo todo el decidido la decidida confirmación de una amistad que va a verse traducido y verse traducida en un conjunto de materiales de documentación de registros históricos donde quizás recordando mucho al comandante Chávez como el mejor de los bolivarianos en unas relaciones que eran políticas que eran diplomáticas pero eran humanas profundamente humanas donde la dimensión afectiva jugaba un papel decisivo este ciclo independentista que arranca esa nueva etapa que arranca en 1816 va a estar asignada por el regreso de Bolívar la vuelta de Bolívar a Venezuela después de casi dos años de estar fuera desde el año desde finales del año 13 pasó el año de finales del año 14 el año 15 el año 16 vuelve Bolívar a Venezuela y es el renacimiento de la esperanza es el renacimiento de la revolución de independencia lo que ocurre en el año 16 es un momento muy importante y allí uno comienza a encontrar sin forzar para nada la historia las claves para también interpretar el presente circunstancias que comienzan a dialogar y a iluminar los desafíos del presente en 1816 se produce un giro en la estrategia del libertador como conducir la causa como llevar adelante a buen puerto la libertad americana Bolívar va a desechar la tesis que siempre manejo que era conquistar el centro y es en el año 16 cuando logra revisar la idea de que para conquistar y consolidar el territorio nos toca actuar hacia el sur del oriente del país es la estrategia de la conquista de Angostura hoy Ciudad Bolívar de Guayana que va definitivamente a dar a conectar ya sin duda con el triunfo la liberación de la nueva Granada primero y la liberación de Venezuela en Carabobo en el año 19 primero y luego en Carabobo en el año 21 es decir es un punto de quiebra de quiebre con la estrategia anterior luego lo dijo Alexander hay que ratificarlo porque en esta batalla política en que estamos también se libran batallas históricas historiográficas y se le ha querido atribuir a Bolívar la condición de Mantuano y por lo tanto de conservador de defensor de los privilegios de su origen cuando Bolívar confirma una tras otra como él evoluciona y madura a través del tiempo y va convirtiéndose en un revolucionario que rompe justamente con su cultura y con su tradición Mantuano con sus intereses por eso este año tiene el valor de ser el año en que Bolívar se expresa de manera rotunda y clara por la abolición de la esclavitud lo dice y lo reconoce autocríticamente todavía nuestros hermanos gimen la opresión incluso bajo la república y lo dice en una carta dirigiéndole dirigiéndose a Petión por eso la amistad de Petión y Bolívar la presencia de Bolívar en Haití por eso el comandante Chávez no nunca se atrevió a ser mezquino con la patria que él sabía como buen bolivariano había abierto las puertas de la independencia por eso su amor por Haití tenemos las imágenes frescas cuando el presidente todas las veces el presidente fue Haití y todas las cosas que lo vincularon y era por razones personales pero también por conexión y por lealtad con Bolívar y con la causa de este pueblo entonces cambia la estrategia cambia la concepción y abraza la causa popular de la guerra de independencia que acuérdense estuvo los pobres hasta esta etapa hasta el año 15 no siguen no siguen a la la causa emancipadora no ven no se reconocen es una república mantuana la que está propuesta allí y a partir de este año es el empuje de una de la causa popular es y para ya ir concluyendo este año el bicentenario de un año donde se produce la salida de una etapa de reflujo de repliegue de derrota vamos a decirlo de la causa emancipadora y la independencia pasa y toma la iniciativa política y pasa a la ofensiva política y militar es lo que ocurre en el año 16 y ese rasgo no va a abandonar desde entonces hasta el final la lucha emancipadora por lo tanto no es cualquier cosa y nosotros tenemos la dicha de poder ver volver atrás los ojos a la historia porque tenemos motivos suficientes para enorgullecernos tenemos la absoluta convicción de que lo hecho hasta ahora comulga y concurre y es coherente con el proyecto actual de Venezuela nosotros hoy en Venezuela en medio de todas las batallas y iluminados además por la historia quien hubiera pensado que en el año 15 año de año en el año 15 año de ofensiva de la restauración monárquica en todo el continente en el año 15 se produce la restauración en la mayor parte de la de los del territorio americano quien sentenció en ese momento que la causa la causa la emancipadora estaba perdida se equivocó dos años después estaba recuperada Bolívar sacó fuerzas sacó lecciones aprendió y reimpulsó y volvió esta causa una causa invencible en eso estamos hoy en plena batalla enfrentando todos los imperios todas las conspiraciones con la convicción y el espíritu y la decisión de un pueblo resuelto a ser libre y eso en la historia gracias a Dios gracias a Bolívar y gracias a Chávez nos confirma y nos reafirma todos los días muchísimas gracias palabras palabras de la ciudadana Delsi Rodríguez ministra del poder popular para relaciones exteriores bueno no queríamos despedirlo sin antes retomar el sentido histórico de nuestros queridos compañeros que nos han acompañado en este importante evento el año 1815 el año 1816 fueron años de debilidad para el movimiento independentista hoy 200 años más tarde sabemos que el año 2015 el año 2016 también han sido años de dificultad pero nosotros le sugerimos y recomendamos a aquellos que piensan que la revolución bolivariana está debilitada y que se puede derrotar le decimos simplemente echen una mirada a nuestra historia para que sepan que sobre esta alma imperialista y con la fuerza y la constancia de nuestro libertador que ha hecho que el pueblo de Venezuela se supere en sus propias dificultades nosotros con ese espíritu y con el espíritu y la fuerza universal del comandante Hugo Chávez de la mano del presidente Maduro los invitamos a que revisen nuestra historia para que sepan cuál va a ser el final y nosotros no tenemos duda que el final es la ratificación de la defensa de una Venezuela soberana e independiente frente a cualquier poder imperial que pretenda someter a nuestro pueblo muchísimas gracias así es eran palabras de la ministra del poder popular para relaciones exteriores además del presidente del centro nacional de historia Pedro Calceria quienes están celebrando hoy los 200 años de la expedición de los callos que emprendió el libertador Simón Bolívar nosotros de acá vamos a devolver este contacto gracias